Cuando te mueves, te mueves, te mueves, te mueves, te mueves así Así, cuando te mueves, te mueves, te mueves, te mueves, te mueves así Así Yeah, one, two, three, cuando esto te mueves, todo el mundo te ve Tú eres rebelde y yo lo sé No puedo negarlo cuando yo te veo bailando Me motivo, me activo, no es mentira y te lo digo Ya en ese look, bebé, cuando te besas también yo lo sé Que te ve, que te ve, como nadie más más se ve Bajando agresiva pa'l suelo, agarrando vuelo Cuando te mueves, te mueves, te mueves, te mueves, te mueves, te mueves así Así Cuando te mueves, te mueves, te mueves, te mueves, te mueves así Así Looking in your eyes, I can see the prize You're different, I know, cause cuando te mueves, te mueves, te mueves, te mueves así Así Como te mueves, te mueves, te mueves, te mueves, te mueves así 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 Como te mueves, te mueves, te mueves, te mueves así